¡Hey! 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 Veterinaria sana viver. Ahí encuentras lo mejor para tus mascotas. Encuentras los servicios de desparasitación, vitaminización, vacunas, asesoramiento técnico, cirugías, castración, cirugía en general, clínica mayores-menores. Y los mejores servicios para tu mascota. Peluquería y estética canina, nutrición y alimentación. Y la mejor selección de alimentos para tu mascota. pep shop y asistencia domiciliaria las 24 horas este sábado 13 de mayo la gran inauguración de veterinaria sana vivet y del 13 al 20 de mayo por toda compra de productos alimentos y accesorios tienes el descuento del 10% baños medicados vacunas tratamiento con el descuento del 20% y ponga mucha atención la prueba de laboratorio consulta vitaminización desparasitación totalmente gratis este sábado 13 de mayo la gran inauguración de veterinaria sana vivet y al adquirir tu ticket entras al sorteo de canastones, tortas baños medicados, camitas alimentos y mucho más estamos ubicados en la avenida Javier Castellanos entre Arturo Molina y Circunvalación al frente de la plaza del ciclista números de contactos 7296-5408 6871-9595 este sábado la gran inauguración de veterinaria sana vivet lo mejor para tus mascotas Miami желad en la avenida Javier Castello en la avenida Javier Siem interno el interno todas estas M sing 창 Gracias por ver el video.